Hola, una melodía más con todo gusto. Aquí no nos ponemos de acuerdo, todos quieren su canción, pero vamos a enviar esta melodía. Ojalá que sea de su agrado. Esta se titula Hay Amor. No sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí, cómo explicar que ya acabó, el sentimiento cambiaba. El tiempo no es un buen guardián y la distancia no ayudó. Algo pasó, alguien llegó y no tiene remedio. Hay Amor, perdóname. Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Hay Amor, entiéndeme. Sé que es duro y no sé lo que hacer. Si quieres verme alguna vez, tan solo llama y volvete. Si tu dolor te cabe, quisieras ser conmigo. Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como es. A veces da, a veces no, y no tiene remedio. Ay Amor, perdóname. Ay Amor, perdóname. Solo intento no hacer daño, sin mentiras, sin engaños. Ay Amor, entiéndeme. Sé que es duro y no sé lo que hacer. Ay Amor, perdóname. Gracias.